Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Subblazer de la Super Nintendo y estamos aquí en la rampita Esa etalatita siempre se veía rara, no me acuerdo si se caían, así que cuidadito Son peligrositas, oh ya vayas que me empera slime, slime por aquí arriba, rebotan aquí, aquí, buen muchacho Ven acá slime, ven acá slime Se liberó un hongo, no, vaya hongo El hongo emburado Ok, un camino por la izquierda y uno por la derecha A la izquierda que hay, slime Y aquí que hay, hechiceros Ay amigos, los bichos que se desaparecen y se ponen agua el tereta Es un Kamehameha, lo vieron Tiene un Hadouken Ok, volamos a este, se abre un camino Slime Aquí está slime Laimoneros Ok, doble slime Tenemos otro caracol, estamos armando la carrera De rápidos y lentosos De lentos y furiosos Ah mira, no, ya está listo, creo que eran tres Pero creo que necesito un caracol, no, que sale por ahí, que yo lo uso Va a ser de la competencia, los lentos estos Ok, no hay nada por aquí Esto que era? Estro un bicho Bueno, bueno, sí y no Esto era, por aquí habían varias cosas Pero ya que estoy aquí arriba, voy a probar que hay en cada lado Para ahorrármela La vuelta, por así decirlo Ah, bueno, aquí hay unos bichos Este hay que hacerla Están funcionaditos, le ponen a la vuelta Que estrés Muérete Coño, ¿cuántos son? Changos Oye, a ver, slime Ok, que aquí Un camino, ok Si bajo Más bajada, no debería Sube por aquí Oye, no, 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 no Si, yo tengo que esperar con este aquí en mi target Es del balancing Increíble Ok Vamos a bajar por aquí con cuidadito Y caer en el sitio O no Tenemos otra chiquilla Es limos Es limonero Bolita Otro camino Atajitos Ok, todo lleva al mismo sitio al parecer Hay otro Pajarraco de esto Listo 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 Tu, 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 tu Y estos hieritos que no aparecen por lo que hace es blota. Salió un enemigo ahí, un payaso esto. Dejalo ahí porque sí, ¿no? Problemático. Ok, creo que no había más nada, así que ahora ya solo queda bajar. Había liberado a un bicho. ¿Fue aquí mismo? ¿Puede ser aquí mismo? Sí, aquí mismo fue. Amigo, no se mueva. Ok, se quieta, por favor. Ponte arriba, por favor. Gracias. Aquí, amigo, aquí, aquí. Donde el terreno es firme. Gracias. ¿Qué tenemos para acá? ¿Qué tienen los hechiceros? Un hongo. Todo por un champiñón. Al cual no puedo ir. Otra cosa de estas. Ahora explosión. Ok. Una salida, una cobertura. Otra vez. Son los hechicueros. Son los hechicueros. ¿Qué tienen estos? Un caracol. Este es el que me dan a Mino para competir, creo. Mi motocaracolita. Caracol motorizado. Fíjense. Vamos a bajar. Ok. Más hechiceros. Esto le pega a los bichos. No sé. Pero te voy a poner por ahí, en serio. Es un lugar más incómodo. Muérete. Al suelo. Vamos a un abuelito. Con tronquitos. Suelen salir las cochinadas estas. Esto no. Ok. Otra vez el bichejo este. Me voy a caer sin magia. Por estar peleando por esta cochinada. Ya, por favor. Deténganse. Dejen de mandarme bichos a esos. Un cofre. Quiero eso. Me pareció algo aquí. Digo. Eso. Que había como un puente. No me he acordado de los puentes difíciles. Decidió espada suertuda. Oh, sí, papá. Una espadocha. ¿Qué hace esta espada? Ok. No, no. Esto. Ok. Aquí no tengo el... Espada, espada, suertuda. Incrementa la suerte de obtener gemas grandes. O sea, salen gemas gordosas. Y pega más. Así que... Venga, papá. Póngase ahí. Y bueno. Esto es importante. Así que vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.